Si, dale. Es el color de tu piel, esos ojos color miel, esta atracción me va a matar y el corazón me va a quemar, yo no te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Eres tú mi peor visión, yo estoy pidiendo juicio, es el color de tu piel, esos ojos color miel, y me consuman las llamas, y él no me importa nada. Eres el color de tu piel, y él no me importa más, no, esta atracción me va a matar y el corazón me va a quemar, yo no te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Y yo me quemo cuando me hablas, el calor es infarto, tu sonrilla es fatal, me calienta y ya no lo dudo, que yo soy tuyo. Y me calienta en los días cuando llamas y dices que mi gusto lo sabes, yo sé que tú juegas con varios, y yo soy tuyo. Y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, 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 fuego.